¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ya se puede visitar desde nuestras casas el museo de Honda de Japón y bueno, como sabemos, la marca japonesa Honda abre las puertas de su museo histórico en Moteji para que se pueda hacer una visita virtual y bueno, hablemos un poco de aquello ya se puede visitar desde nuestras casas, desde nuestros domicilios el Honda Collection Hall el museo de la marca situado en el circuito japonés de Twin Ring Moteji más conocido simplemente como Moteji, que incluye más de 350 vehículos estas instalaciones fueron inauguradas en el año 1998 para conmemorar precisamente el 50 aniversario de la marca Honda y ahora poder visitarlo gracias a Google Street View el recorrido virtual es similar al que se hace en persona se inicia tras los pasos de sus fundadores Soichiro Honda y Takeo Fujisawa y en la zona del vestíbulo en la segunda planta alberga las secciones de automóviles, motocicletas y motores varios de donde destaca el S500 del año 1966 el primer automóvil que fabricó que rompió todas las barreras de Japón al incorporar el color rojo con un gran simbolismo en ese país bueno, en cuanto a motos, motocicletas tampoco falta detalle, se encuentran modelos tan míticos como la NR500 de pistones ovales, las diferentes generaciones de Africa Twin, la CB550 Ford y otras curiosidades la tercera parte está dedicada a la faceta deportiva de Honda y se puede ver los monoplazas, turismos y motocicletas con los que compitió y con los que aún hace se exponen modelos como uno de los McLaren Honda que pilotó el tricampeón brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna o la mítica RRC 166 campeón del mundo con Mike Hulwood y la NSR 500 ganadora con Mike Duhan bueno, en el Honda Collection Hall también se pueden disfrutar secciones interactivas para conocer a fondo otros productos de la llamada nueva movilidad como el robot Asimo o el primer auto de pila combustible hidrógeno el FCX Clarity y los más pequeños tienen reservado un espacio para fabricar su propio automóvil eléctrico aunque estas áreas de momento no están disponibles de manera virtual el resto se las puede ver en este link y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con eso me despido, gracias a todos Me Experimenta